hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno hoy nos toca hablar una revisión se podría llegar a decir de lo que fue este último capítulo y cierre de primera temporada de falcon y el soldado del invierno esta reseña va a contener spoiler así que si no viste el capítulo te recomiendo que vayas a verlo volvés y debatimos en los comentarios que te parece primeras sensaciones de este capítulo me entretuvo mucho la verdad fue un capítulo muy entretenido me gustó todo lo que fue la acción o sea bueno de por sí los efectos especiales de esta serie es una es una locura descomunal tuvo muchos puntos altos me gustó mucho lo que fue el cierre con un final la verdad que te podría decir hasta que me pintó un lagrimón con eso te digo todo así que bueno fíjate lo que para mí me gustó lo que fue para entrando en el en el capítulo contando desde un principio vemos que tuvimos muy de muy de golpe muy el de principio que no la verdad no me queje no es una queja una muestra bien rápida así sin sin miramientos de lo que es el nuevo traje de sam que puede puede ser el tema de la luz o sea de los momentos pero como momento por momentos el traje se veía espectacular la verdad espectacular después por momentos sentía como que como quiero un cosplay bien bien armado o sea bien hecho bien hecho no sé si llega así que la sentí como falso pero por momentos no me cerraba no me encuadraba por momentos el traje pero la verdad está muy bien hecho tengo entendido de que está está muy 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 identificado con el traje de los comis así que bien 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 por marvel después vemos que se enfrenta a baltrock el francés si bien falcon no es un súper soldado ni baltrock tampoco un enfrento enfrentamiento bastante parejo vemos que san utiliza mucho está usando mucho el tema esto de la sala poder poder defenderse y atacar con el escudo y con la sala la verdad fue una escena bastante entretenida lo que sí bueno donde aparece esta chica carly no me cierra para nada creo que fueron uno de los puntos más flojos de la serie toda la trama de carly morgentown no la verdad que no nunca llegué a empatizar con ella me parece un personaje me descoloca chicos me descoloca no veo que no 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 le creo la causa pero bueno que yo estaba para ir para justificar ciertos argumentos de la serie tiempo para seguir con los personajes todo lo que hace boqui la verdad que es muy muy escenas muy muy entretenidas acción pura venimos vimos el personaje de la gente 13 de sharon carter que la verdad ya me venía oliendo desde el capítulo anterior de que está algo está tramando y me venía oliendo eso de que en cada momento que ella aparecía con sus miradas así como de viste me decía está algo está haciendo y creo que al final bueno se descubrió de que era así pasando persona después pasando un personaje que me gustó mucho en su momento que john walker la verdad que durante toda la serie había tenido una evolución bastante se podría llegar a decir buena me gusta toda la trama del de john walker pero la verdad que no me uno me cerró mucho el final o sea como le cerraron el el arco argumental a john walker yo quería viste porque era un tipo traumado yo pensé como que podría haberlo llegado a ver como un enemigo como un villano pero la verdad su reivindicación fue se podría decir acelerada no estuvo mal no estuvo mal no quiero que me mal interpreté pero como que como que fue muy apresurada eso es lo que sentí o sea fue el único detallito que no medio como quien no me ha terminado de cerrar lo de walker pero bueno qué sé yo ahora quedó a la merced del gobierno de nuevo no entiende este muchacho una carmienta con él con un nuevo manto el que los cómics conocidos como el yu es eysen así que vamos a ver si va a salir por el lado de los cómics o veremos qué onda vimos también todo lo que fue lo de la parte de evelyn bancar así que vamos a ver cómo cómo va a seguir en la segunda temporada o calculo en otra serie no sé vamos a ver qué onda todo para parecería como que esto va a desembocar no creo en una película pero puede ser en una serie como la de no sea armor war como ahora sharon karte volvió a estar en la parte de todo lo que era shield esa cosa puede ser que desemboque en amor word puede ser o invasión secreta capaz que es una scroll hacemos una cosa dejamos los comentarios que crees que evento va a desencadenar todo lo que está haciendo sharon karte en el uc m en que va a terminar todo esto yo creo que va a terminar un armor words por todo el tema de esto que tiene el armamento y planos a cosas o es una scroll no creo no sé la gran hace ya no sé qué pensar pero bueno bueno la serie fue bastante entretenida chico me gustó mucho todo el desenlace la agradece me inventó pianto un lagrimón fue medio bastante larga la escena pero bueno vimos que el capitán américa hablando del mundo se podría llegar a decir y todos los demás así poniendo cara de nene que fueron retados pero bueno qué sé yo en fin fue una serie entretenida lineal o sea no te deja pensar creo que está por debajo de lo que fue wanda visión pero la verdad que fue bastante entretenida la acción es a todo quiere donde arranca de arranca la serie y termina así después vemos que termina todo muy contento es un final feliz una serie con primera temporada final feliz ahora si tiene el plus y no me equivoco lo tengo acá lo próximo que se viene en la serie de star wars de badbach y bueno creo que en junio llega lo que vamos a ver qué onda dejame los comentarios a ver qué te pareció la serie a vos a mí me gustó me gustó yo le doy un 7 de 10 así que el 11 de junio tenemos la serie de la que acá estoy viendo así que bueno amigos gracias por haber llegado dejamos los comentarios que te pareció la serie si te gustó o no te gustó cuáles fueron tus personajes favoritos a mí mi personaje favorito la verdad me terminó gustando a sam mi primer personaje fue carly no fue muy odioso ese personaje disculpen si alguno le haya gustado pero bueno qué sé yo bueno dejamos en los comentarios qué personajes que fueron los que te gustaban cuáles no así que bueno vamos a ver si puedo organizar algún debate estate atento en las redes que nos puede encontrar enfocadísimos en instagram en twitch como enfocadísimos amigos nos vemos la próxima los quiero mucho chao chao y